muy buenas gente bienvenidos a un nuevo unboxing espero que lo disfruten y adivinen que tenemos aquí tenemos la box season 3 de la monogatari series así que pues es la final season pero todos sabemos que aquí sigue otra season que es la off season así que bueno no es la final lo dejo esto en claro y como siempre repetimos estas novelas junto con las box season 1 y la box season 2 están en inglés y son de la editorial vertical así que respondiendo eso si son las novelas en inglés son las más avanzadas apartando las que están en idioma original japonés que bueno ahorita están en kino monogatari pero en fin vamos a iniciar con nuestro unboxing gente la verdad es que estoy un poco ansioso vamos a ver cómo nos ha llegado esta vez un poco diferente en una bolsa roja y bueno el caja de cartón no al final creo que vamos a romper de acá porque ese que se abre no de hecho de hecho lo está abriendo margen la caja la caja parece que viene no sé por qué la caja viene muy chica me entregaron así y bueno ella está abierto en la caja bueno acaba de llegar una bolsa de aire pero la bolsa de aire ya no tiene aire viejo esto me preocupa para que la caja esté bien empecemos ahí y nada estamos sacando la box y pues parece parece que ha venido todo bien genial evitamos la maldición de que nos viniera mal pues nada aquí estamos pues toda toda la caja está solamente para para abrir la etiqueta el monogatari final season este el precio 98 dólares con 69 y también bueno depende de cómo más o menos quieran que les llegue el envío si quieren que el envío les llegue en un mes o algo así o sea el tiempo estándar está 9 dólares pero si quieren que les llegue así prioritario como lo pedí está 42 yo más que nada por el trauma que tengo por por la vez que me me llegó o sea esperé todo un mes y me llegó todo destrozado entonces este nada a mí me ha llegado por UPS creo esta vez pero como ya estaba pagado todo el tema del del handling del de la aduana y toda esa cosa entonces pues salió sin problemas tengan eso en cuenta pero eso sí si no les llega no se preocupen porque Amazon te hace reembolso y tal incluso hasta te puede llegar gratis como fue una historia de de la novela de de katanagatari me la enviaron gratis al final porque nunca me llegó y entonces este bueno y al final me llegaron doble novela y la otra novela la vendí entonces es como que en plan bueno lo que he ganado por esas novelas se me ha salido de un lado ahí pero nada este gente el tema el tema de la final season vamos a vamos a abrirlo nada la verdad es que se ve padrísimo ya quiero enseñarles la tarjetita que viene o por lo que he visto que que llega no tengo un buen enfoque ahorita por la mesa porque ahorita toda mi mesa está ocupada de hecho encima de la cámara está mi cpu cpu nuevo he conseguido un nuevo setup la verdad este va a estar perfecto para editar videos en fin ese va a ser otro tema aparte nada tenemos aquí las novelas podemos ver a bueno ya lo hemos envuelto a sodachi este a ver a hanekawa a senyoahara en la en este lado de la portada no sé si se logra ver bien y aquí tenemos a kanbaru y a nadeko este a kanbaru y a nadeko con el pelo corto nada las novelas que están aquí son son en total tres seis siete novelas de las cuales son suki monogatari koyomi monogatari parte 1 koyomi monogatari parte 2 o wari monogatari parte 1 o wari monogatari parte 2 o wari monogatari parte 3 viejo son tres partes es larguísimo y este soku wari monogatari que sería el resumen de toda la historia y ahora vamos a ver cada novela por separado para que vean que onda ah me olvide este mostrar un poco había una gaviota en la parte de arriba esto es tipo un cielo estrellado a lo a lo un fondo así infinito a lo como decirlo 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 esa banda ah bueno la falta de senyōgahara empezamos por suki monogatari pues aquí tienen suki monogatari con Ononoki y este Ikage no Yosuru nada las portadas las o menos pueden ver aquí nada un poco más del arte acá están los las piezas de origami las mil grullas esto de la historia de las mil grullas es algo curioso este busquen un video sobre esto de Japón tiene un interesante relato sobre las mil grullas de hecho hay hay un episodio de suki monogatari que aparece y total es una historia un poco que tiene que ver con la con la guerra de Japón que hubo el Hiroshima y Nagasaki toda esta cosa pero pero es interesante no sé si es una referencia a Drede o no que hace suki monogatari pero lo dejo ahí lo dejo ahí me gusta el arte que está en las mil grullas porque bueno es es bastante interesante pues nada abres la novela entiendes un poquito del de las frases típicas que te dice este como un introductorio nada monogatari possession tale historia de una posesión nada el arte de bofan buenísimo ahí lo dejo de todas maneras estaré dejando capturas de de cada novela para que la vean más a detalle y bueno este en la parte final pues tenemos un poco de publicidad de bueno cuando salió el blu-ray completo de la de la box set en inglés de la de la season la verdad es que los blu-rays bueno como es completo de toda la season pero igual son bastante caros así que no me imagino yo la verdad teniendo esto en un largo tiempo al menos ya con el nuevo setup que tengo para grabar y para editar que van a venir bastantes videos este no no creo darme el lujo de esto al menos durante un año o dos ojalá algún día se pueda ojalá algún día sea en español y bueno nada este aquí hay un recordatorio de que dice que no te pierdas este que la season 1 está nuevamente disponible o sea la 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 season 1 bueno la season 2 creo que no pero este eh ha habido restock creo que yo avisé eso en mi página de facebook no estoy seguro si en la pestaña comunidad también avisé pero estoy seguro que debo haberlo hecho y si no pues perdón eh pero pueden comprobarlo yo mismo lo voy a comprobar y si no lo hice pues ahí pondré algún título o algo eh de texto diciendo si lo hice o no eh nada eh bueno y publicidad un poco de ¿está lo que se llama? de Kubikiri Cicle y Katanagatari esas mmm este bueno Kubikiri Cicle no la tengo Katana sí y bueno Join to the Club eh promocionado Vision en Tante eh Tantein Dan o el club de los detectives hermosos o algo así este 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 anime eh lo acabo de estrenar Shaf la temporada pasada este y nada es buenísimo bastante refrescante el estilo Shaf se los recomiendo muchísimo no diría que es la mejor historia de Nisho y Shin pero es una historia bastante disfrutable se disfruta eh tanto el inicio como el fin especialmente el final me gustó bastante un toque de misterio con pues un poquito sobrenatural ya que la protagonista que por cierto la el protagonista Mayumi Mayumi de lo bello creo que le dicen ahí este tiene la voz de kiss shot así que con eso ya está está ganadísimo ganadísimo ya su interpretación ehm nada el manga promoción promoción del manga de Bakemonogatari y Imperfect Gear también que es una historia que bueno no quisiera hablar mucho de Imperfect Gear pero bueno he escuchado que que también es una novela interesante de hecho Imperfect me sorprende que este Imperfect Gear y Visionen tan ten dan porque no eran novelas que se conocían mucho eh recuerdo que una vez escuché hablar escuché hablar a a a Black Wings de esto eh o W Critical en Twitter eh pero ya fue hace tanto que la verdad no no recuerdo y es muy difícil conseguir este tipo de de novelas traducidas así que ustedes saben al menos de Vision ya porque vi el anime sé sé cómo sé de qué va y nada tenemos a Koyomi Monogatari parte 1 historias eh son 12 historias la parte 1 y pues eh la parte 2 este nada sobre estas eh pues la la parte 1 de Koyomi Monogatari pues está Koyomi Stone Koyomi Flower Koyomi Sand este Koyomi Tree de ahí ya perdí la cuenta de cuáles eran los nombres de todas las historias pero nada pueden ver ahí este a Karen Hachikuchi creo que Nadeko si Yohara Hanekawa y pues Kambaru en en la portada este de ahí luego de eso de hecho si unes un poquito de hecho si sacas tu línea eh la portada la portada sería más o menos así porque aquí está el brazo de Kage Nui y un poquito que sigue lo de acá no? la parte 2 con Kage Nui Shinobu de espalda Sononoki Ougi eh Gainizuko y pues Tsukiji así que pues ahí están las dos portadas las ambas tienen casi un poquito parecido la parte trasera eh a ver vamos a ver cómo está el arte de Koyomi Monogatari eh mientras voy viendo esto les menciono que aquí están Koyomi Stone Koyomi Flower Koyomi Sand Water Wine Tea Tree eh 6 capítulos de todas la que más me gusta eh es Koyomi Koyomi Flower eh más que nada porque hay bastantes interacciones de Araragi y Senyuehara así que es una de mis interacciones favoritas eh pues nada las ilustraciones de cada novela lo bueno es que aquí está el apartado del capítulo cuando inicia la versión digital por alguna razón creo que no no incluye estos números lo que sí me molesta bastante si existe una versión en este epap que también este también la tengo por allí eh pero en estas versiones ahí te dice cuando inicia cada capítulo y de ahí termina la historia de ese capítulo o sea por ejemplo inicia Koyomi Flower ¿no? Koyomi Flower que digo Koyomi Stone este luego de eso a ver cuántos capítulos son aproximadamente mmm ya bueno ya bueno chopper 2 o sea inicia en esto aparte tiene sus subcapítulos la mini historia termina acá y después está Koyomi Flower eh Koyomi Flower a ver si reinicia sí, reinicia con la con la imagen de por ejemplo de Senyuehara acá hay las flores este y esta del calendario ¿no? cada día más o menos del del que va la historia pero igual ahí también el texto te dice más o menos en qué va ahí vuelta otra ilustración esto de hecho Koyomi este Koyomi Monogatari por eso como Koyomi significa calendario o sea el nombre de Araragi eh eh significa este cada fecha ¿no? entonces entonces al significar calendario pues este tiene esta pequeña referencia ¿no? con las fechas y cómo va avanzando estas mini historias alrededor de paralelamente con las de la historia principal entonces pues nada los que no tengan mucha idea de Koyomi Monogatari aquí está eso sí les recomiendo que lean las historias porque tienen mucho más este yo pienso que podían haber durado cada historia de esto tranquilamente 24 minutos pero no sé por qué Shaft decidió sacarlo en un formato ONA creo que fue formato ONA este de 15 minutos y aparte que el opening y el ending te comen metraje ponte que duró 10 o algo así 10 minutos cada historia entonces estaba súper ruchadísimo yo leído Koyomi Flower al menos en detalle y se han se han comido bastante monólogo que a mí me parecía que aportaba bastante en la relación de Araragi y y Senyohahara eso sí es algo que me molestó así que les recomiendo bastante que lean Koyomi Monogatari y de hecho yo tengo una traducción de Koyomi Flower así que si les interesa voy a dejar los enlaces de hecho aprovechando esto les invito en este unboxing que que si están interesados en en traducir y quieren no sé este aportar algo a la comunidad y se les da bastante bien el inglés este y les gusta mi traducción o creen que puede pueden alguien mejorarla les invito más o menos que la revisen me den todo su feedback en la página de monogatarianos me ayudaría bastante con el tema de traducir Koyomi Monogatari de hecho ahorita estoy concentrado en Koyomi Monogatari porque es pues creo que una de las novelas no tan bien adaptadas pienso junto con bueno junto con Kisu pero Kisu Monogatari ya está traducido bien por este Lahi Ampers está por ahí la versión traducida de Lahi Ampers así que eso no necesita traducción y pues nada de todas las maneras igual la parte bueno promocional de Kisu Monogatari no hay no hay mucho más de hecho ni siquiera hay Afterworld en la parte 1 así que eso supongo que están en la parte 2 nada en la parte 2 a ver vamos a ver tenemos una ilustración de Hanekawa con Senyoahara muy bonita de hecho es la primera vez que la veo nunca la había visto es la primera vez que la veo pues lo juro nunca la he visto ni en internet ni tal nada promocionales de los Blu-rays de Kisu Afterworld y Shoshin no hay no hay nada más siguiente novela pues vaya esta sí es gruesa o Warimonogatari parte 1 bueno aquí tienen la portada a Ougi a Oikura la parte trasera bueno un poquito de plumas de cuervo nada esta novela pues aquí hay un poco del del arte de Ougi este de todas maneras estaría ampliando con alguna imagen adicional eh nada los capítulos que va a tener Ougi Fórmula Sodachi Riddle Sodachi Lost eh nada esta es una padrísima ilustración de de Ougi con un tremendo pizarrón lleno de fórmulas Ougi Oshino eh bueno lamento la interrupción eh se cortó la cámara eh les decía no que estábamos viendo la novela de Warimonogatari que pues la ilustración de Ougi era padrísima eh aquí tratando de ver más ilustraciones eh tenemos otra ilustración de del arco de Sodachi y bueno ahí está en su traje de secundaria me parece nada si seguimos si seguimos avanzando la ilustración de Hanekawa cuando se destiñe el pelo y se enfrenta a Ougi cuando están con Araragi eh luego de eso pues esta novela me parece que tiene bastantes ilustraciones así que es bastante interesante tenemos el Afterworld y pues Aoi Kura partiendo de la ciudad por lo que parece aquí y pues nada este ese sería Ougi Monogatari novela bastante gruesa la verdad luego de eso tenemos a la parte 2 este de Ougi eh aquí está pues Shinobu y y este Gainizuko y la parte trasera pues una pequeña ilustración de las de las Kodachi y Odachi este la la Kokoro Watari y la Yume Watari este pues nada seguimos abriendo esto y vemos eh pues a Gainizuko aquí en la en la portada eh luego de eso tenemos la imagen de Shinobu devorando al primer serviente la verdad es que la escena es muy conmovedora aquí les voy a dejar un plano más cercano para que la puedan ver más a detalle la verdad es que el arte de Bofan es demasiado bueno eh pues siguiendo avanzando mmm pues hay bastantes capítulos pero no hay ninguna ilustración por lo que veo mmm pues a diferencia de la primera pues está de frente pues el el Afterworld y pues publicidad de Saregoto Imperfect Gear y pues nada más con la novela de Owari y aquí tenemos una de mis portadas favoritas mmm la segunda portada favorita diría de esta season la de Senjoahara en Owari Owari parte 3 con las constelaciones y todo la verdad que me gusta bastante el diseño del del vestido bellísima ilustración de la besta digo de Senjoahara y seguimos pasando pues a ver qué ilustraciones más puede haber por aquí si aquí tenemos otra seguimos de todas maneras voy a estar enfocando esto eh con una mejor toma cuando eh esté en la poseedición y nada seguimos viendo la novela y aquí creo que hay otra ilustración a ver déjame ver eh 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 de Oggy Dark en la escuela abandonada por lo que veo y aquí tenemos seguimos avanzando mmm creo que no hay más ilustraciones asumo que debe llegar aquí el Afterword sí y nada pues eh una publicación de un manga de Seraph of the End o Warinoseth será creo que pero no tiene nada que ver con Isho este me parece que es publicidad simplemente por la editorial este tenemos una de las mejores ilustraciones la de Soku Wari Monogatari de hecho de hecho esta es una de mis portadas favoritas eh miren que está Sodachi del mundo del espejo Sodachi todos los espejos ahí rompiéndose en el aire la iluminación en sus rostros es padrísima la eh sin palabras la verdad y pues nada es bellísimo me encanta este tono de colores bastante claros nítidos se nota el bastante el esfuerzo de Bofan en esta portada eh nada si seguimos viendo pues el la ilustración clásica de la primera portada en la versión japonesa que también es buenísimo buenísimo ver aquí tenemos a Mayoyo Nessa nuestra Kamisama aquí en Soku Wari pues eh no estoy viendo más ilustraciones aquí todo tranqui y pues nada siguen como 33 y algo capítulos eh supongo que solamente debe estar a ver a ver si está el Afterworld si el Afterworld y nada publicidad de Katana y Vision en Tantendan y pues esa sería la última novela de la de la Final Season y antes de terminar pues les dejo la End Card bueno la End Card que digo este el arte completo de la Voxet o sea todo lo que ves acá en la Voxet aquí comprimido en todo este cielo infinito por así decirlo esta agua con cielo infinito hermosísimo la verdad este pues nada siempre les he dicho no sé me recuerdo un mapa un mapa de Tekken en el que juego o el el opening o ending de Tokyo Ghoul no recuerdo pero pero nada este en fin gente espero que les haya gustado el video me he tomado mi tiempo para para ver analizar cada una de las de las portadas este más o menos eh dar un panorama total de todo y nada espero que espero publicar esto pronto no sé en qué orden lo irá a sacar la verdad este todo va a depender de de cómo esté mi humor y tiempo pero también estoy preparando otro video no sé si lo irá llegarán a ver antes o después de este video el video de la psicología de mundo de Atari series que estoy preparándolo y con el nuevo setup debería de salir increíble la edición esperemos que sea así eh va a haber bastantes desafíos por el tema del copyright este varios de mis videos están con ese problema pero nada gente no se olviden de darle like a los este un like agresivo a los videos este también no se olviden de seguirme monogatarianos que ahí siempre voy a publicar noticias sobre las box sets novelas anime manga y cualquier noticia relacionada de nuevos anuncios de monogatari así que nada gente este síganme en mis redes sociales y acuérdense que si bien no estoy editando estoy yendo bastante en twitch aunque me van a ver bastante jugando tekken quizás alguna visual novel estoy jugando maho yoru actualmente ehm luego de eso nada cuídense y nos vemos en otro video bye cielos me acabo de dar cuenta que no grabé la típica el típico momento donde ubicaba esto en mi estantería bueno la de guardar las cosas y nada gente tenemos aquí la última puerta bueno hemos terminado gente así que ahora sí bye chao 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 Gracias.